Puedo llevarte donde tengas que ir, ah si? Esperate un segundo, que me voy a tomar un traguito de café Un poquito aguado creo que Creo que está un poquito aguado, pero bueno Asier, buenas tardes Asier, no te había visto, gracias por venir Y vamos para allá Vamos a ver, a ver si encontramos a mamá Mira allí hay, hay malotes La verdad, aquí antes no podía entrar Porque no tenía, creo que era el de protocolo, no? Creo que era por eso, no? Y ahora sí lo tengo Mis poderes no dejan de acrecentar, no eres rival para mí Estamos con Anakin ahora, eh? Eh, no te sabrás Anakin? A ver Échate a un lado, que me toca a mí Eh, no te toca a ti, Anakin, espérate Ah, pero tienes... Y no puedo hacerlo cuando me concedan el rango de maestro Vale A ver, lo usamos, a ver Ah, vale Y aquí lo usamos Vale, ya tenemos la contraseña Bueno, vamos a cambiar Ah Al giro Quiero el giro Ah Dame al giro André de... Jedi Aquí está, Anakin A esto lo llamas una solución diplomática? No, lo llamo una negociación agresiva No salgas Yo me encargo Vale Vale Vale, pero vamos a cambiar ¿Por qué no pudo hacerlo? Porque no eres rival No eres... Y ahora metemos la contraseña Ahí va Muy interesante Me lo quedo Hombre, pues claro que te lo quedas Y ahora ya Nos podemos ir Aquí ya no hay alarma Ahora suena la maldita alarma A ver No, no, a ti no Aquí Mira Tenemos No Tenemos El androide Pero quiero cambiarlo ¿Vas a comprar algo? Esto no es un museo Ah, esta no es Bueno, pues Vamos para allá A la casa de nuevo Pero es que Me hace a veces gracia Vamos por aquí Vale Me voy por allí No quería ir por aquí Pero bueno Eh, ¿quién anda ahí? Quita las manos De mi mercancía A los que pienses Pagar por ella A ver Sí, sí El pequeño Annie Siempre en los negocios Son los negocios ¿No? Muy lejos de aquí Dirígete al desierto Y busca evaporadores de humedad Los encontrarás Vale Tenemos que ir para atrás ¿Esto se puede reconstruir o no? Bueno Vale Parecía que sí Pero Qué feo Muy feo Oh, guay Bueno Ya sabéis Lo que hemos dicho Vamos a ir a hacer la aventura Porque ya me iba a empezar A enrollar Aquí hay uno Aquí arriba Pero ya me iba a empezar A enrollar Como de costumbre Y no No es plan Mira Ahí hay otro Ya lo sé Pero es que no quería cambiarlo Pero me toca cambiarlo Ah, no me deja Ah, claro No me deja Porque estoy en la misión principal Ya Pues entonces ya sí que Nos vamos Porque si estamos en misión principal No hacemos nada Intentando hacer otras cosas Cuando estamos En la misión Ah, no me deja Subirme ahí Oh, me he confundido De camino Es que el desierto Es todo igual ¿Qué es esto? No me gusta No me gusta No me gusta Nosotros fijaros Que me he empezado A enrollar Y mira hasta donde Nos hemos ido ¿Eh? ¿Cómo corren? Ese niño que trabaja con Watto Es un mecánico de primera Su madre me... Servicio de transporte interplanetario Te llevamos donde tengas que ir O lo más cerca que la luz Sí, esto es el desierto de Tatooine Lo debes de haber deducido Por toda esa arena ¿Verdad? Me cumple Me cumple Me cumple Me cumple ¡Qué desastre! Es cierto que la arena se mete por todas partes. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Suscríbete! 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 Si el aceite se arregle solo, allá ellos. Yo, por mi parte, no me hago tantas ilusiones. Si me disculpas, me voy al desierto a buscar a algún desconocido que sepa hacer reparaciones. ¡Suscríbete! 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 ¿Tres veo? ¡El Hacedor! ¡Oh, amo Annie! ¡Sabía que volvería! Owen Lars ¿Mi madre está aquí? No, no está. Shmi es mi esposa. Estaba... a medio camino de casa cuando la cogieron. Una partida de caza de bandidos Tusken. ¿A dónde vas? A buscar a mi madre. Puede que no te guste lo que encuentres, chico. Me da igual. Me voy a buscar a mi madre. Amo a Anakin. Creo que deberías... Vamos, tres veo. Tú vienes conmigo. Oh, voy. Siento... Siento algo... Por aquí. Mi madre está aquí. En... En alguna parte. Ah... Uf... No, no, no... No da. No! Sí! No da. No... No... No. No la. No la . No. Este es un campamento de bandidos Tusken, un hogar no solo para los hombres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si puedes usar la fuerza ¡Gracias! 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 Pobrecito Un besito. El Conde Boku es cosa nuestra. No llegarán a tiempo para salvarlo. Yo voy a ayudar a Obi-Wan. Si pretendes protegerme, tendrás que venir conmigo. Así lo haré. ¡Suscríbete al canal!